Hola, 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 hola Hola, hola 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 Como verán, estoy realizando mi transición de género Fue un año muy difícil pero por suerte pude transitando con orgullo por haber salido de un colegio en el que me permitió poder expresar los años poder poder ir expresando mi entidad de género que fue importante esto fue muy importante porque si no no hubiese podido al salir del colegio poder ejecutar estos cambios tan importantes